Una muerte que le viene muy bien a Rafael Correa. No odiaba muerte desde que el fallecido periodista descubrió la personalidad torcida de quien se vendió como el presidente del cambio y el que esterraría de Ecuador la vieja politiquería. ¿Les suena? Columna de Salud, Hernández Mora. De estar celebrando su muerte, no me atrevo a señalar que fue el cerebro del magnicidio, como aseguró un alto cargo ecuatoriano. Pero sí creo que Rafael Correa es el gran beneficiado del asesinato de Fernando Villavicencio. Lo persiguió durante su presidencia con tal velocidad que el entonces periodista y activista tuvo que pedir asilo político en Perú hasta 2017. A su vuelta, como continuó con sus denuncias con idéntica valentía, Correa le advirtió que tendría consecuencias. Eres un cobarde sinvergüenza, pronto se te acabará la fiesta. Escribió el expresidente corrupto, profundo de la justicia, en noviembre de 2022. Lo odiaba muerte desde que el fallecido periodista descubrió la personalidad torcida de quien se vendió como el presidente del cambio y al que esterraría de Ecuador la vieja politiquería. ¿Les suena? Correa no toleraba sus críticas, siempre quiso acabar con él. Por eso, en una ocasión, cuando Villavicencio trabajaba como asesor de un congresista del Partido Indígena Pachacuti, le mandó una madrugada un equipo de élite de la policía allá en su hogar. Tenían la misión de arrebatarle documentos y equipos y, de paso, amedrentarlo. Luego impundió la abusiva irrupción disfrazada de acción judicial legítima en su programa televisivo como si Villavicencio fuese un delincuente. El entonces presidente Correa, que utilizaba todos los resortes del poder a su alcance contra políticos y periodistas que matriculaba de enemigos, no soportaba las innumerables denuncias de Villavicencio. El ahora asesinado revelaba sus actos corruptos, deploraba su autoritarismo y la imposición de mordaza a la prensa. Porque Correa, de temperamento irascible y agresivo, es al mismo tiempo frío calculado y vengativo. Por eso, cuando tecleó Z acabara la fiesta, conocía perfectamente las consecuencias de sus palabras y el nulo impacto que tendría en Villavicencio, dado su carácter irrepetible. No lograría que se acobardara. ¿Qué pretendía, pues, con ese tipo de amenaza? Por si faltara algo, en esta campaña electoral, en la que aspiraba a ganar la presidencia con el lema estiempo de valientes, Villavicencio volvió a convertirse en la piedra en el zapato del delincuente de cuello blanco que sigue moviendo hilos tenebrosos desde su guarida en Bélgica. Tras la detención de Nicolás Petro, tanto en sus redes sociales como en entrevistas, reiteraba que la correísta Raiza Bulgarín, que pretende ser asambleísta, fue cómplice del hijo del presidente de Colombia y su ex esposa, que según los chas revelados por semana, recibió el encargo de transportar de Bogotá a Barranquilla una parte de los dineros sucios destinados a la campaña de Gustavo Petro. En uno de ellos, Nicolás le escribió a Day Vásquez, 50 Camilo, Burgos, primo de Nicolás, 50 Raiza, novia de Camilo, 50 Germán y 50 Melisa. Para el próximo domingo había anunciado gravísimas denuncias contra el ex vicepresidente de Correa, Jorge Glass, por corrupción en venta de petróleo. Tampoco conviene olvidar que, durante sus lustros en Karondetlet, Correa utilizó prácticas mafiosas con opositores para intentar cerrarle la boca. Lo hizo con el carismático opositor Fernando Valda, quien también destafaba sus corrupciones. Valda alegó con pruebas contundentes que el presidente ordenó su secuestro en Colombia. Pero hay que reconocer que el corrupto Correa que prepara su vuelta al país y logra que su candidata gane los comicios de este mes. No ha sido el único feliz con la desaparición de Villavicencio. Alex Zapp es otro que lo detestaba. Las amenazas no me dan miedo, pues yo he sido víctima por 10 años de Rafael Correa. Así que lo que intente hacer Alex Zapp a través de su estructura internacional me tiene sin cuidado, dijo a Caracol Radio en su día. A Zapp le preocupaba sobre manera de riguroso informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador que Villavicencio lideró sobre los nexos del megaladrón chavista con políticos surdos de la región. El llamado dossier ecuatoriano demostraba cómo lavaron unos 2.500 millones de dólares cuando gobernaba Correa y su amigo el dictador Hugo Chávez. Y a Iván Duque le entregó un documento sobre las relaciones de Zapp, confiado en Córdoba. Pese a que la senadora petrista lo insultó y amenazó, no creo que tenga poder ni para mandar matar un sancudo. Tampoco hay que dejar de lado al gobierno chino aliado de Correa al que custigó Villavicencio. Escribió el libro Ecuador Maden China y mereció especial atención la catastrófica central eléctrica Coca-Cola Sinclair, que cubriría el 50% de la energía del país y costaría 800 millones. Supongo los 2.500 millones, tuvo más de 7.000 grietas y solo su mambo blanco. Es indudable que los bandidos chinos protegidos por el lampón Correa perderían con su gobierno. En suma, hace ridículo Gustavo Bolívar al insinuar que la derecha cometió el crimen. Confunde la realidad con algunos de sus imaginativos culebrones.